Recuerden que tuvimos que reprogramar nuestra gira internacional para el mes de mayo Les esperamos el 5 de mayo en Bogotá, el 8 de mayo en Santiago, el 11 de mayo en Buenos Aires El 24 de mayo en Barcelona y el 25 de mayo en Madrid TKM Hola amiguita, 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 mi amiga Amiga, estoy súper bien, ahora estoy tranquila, estoy más de pinga Acabamos de venir de un evento súper increíble Queríamos darle las gracias a Arca, Madre Arca, gracias por permitirnos formar parte de ese concierto que fue tan mágico y tan bonito Y que se hizo historia en Venezuela porque es la primera vez que Arca se presentaba en ahora Sí, qué bonito Y que nosotros hayamos sido parte de eso es cumplir un sueño Es un sueño, un sueño que teníamos Tanto aquí, Madre Tanto que estabas diciendo, no, qué Arca, qué Arca, qué Arca Manifestamos Gracias Arca, te amamos mucho Y, ¿qué más? ¿Y tú? Amiga, ya no eres Mari Carmen Sobrino Ya no soy ni Mari Carmen, ni Chucky, ni Ronald McDonald Tú nunca fuiste ninguno de esos Mari Carmen un poco Que saludos a Mari Carmen Sobrino, que ustedes se acuerdan que hablamos de ella en los episodios O yo no sé si yo corté esa parte pietando Pero, Mari Carmen Sobrino, me olvidó de Neyser y la siguió Y me siguió bien de pinga, la señora Mari Carmen Yo a mí me encantaría invitarla y hacer como así Que nos manden sus problemas Y nosotros somos las amigas Que, coño, Mari Carmen, qué chingos Y ella tiene la voz más sabia porque ella es Mari Carmen Ella es Mari Carmen O sea, por Dios, ella tiene un máster en consejos Sí Ella es bastante fiel Ella es una señora consejera Es una señora Ella puede ser concejal Por eso ella puede tener el pelo rojo Ella se puede lanzar ese peo Pero una que vive el día a día Tranquila en su casa no puede El pelo rojo es muy iconic Una taza de café Un cunzi Eso es ética Una taza de café Y chica No, y esa señora Tú te sientas con esa señora Te va a contar el mejor cuento de la vida No va a haber mejor chisme Sabe todos los chismes de la época de Jesucristo Eso sí Ella es teología en chisme, amiga Teología en chisme Una señora así con el pelo rojo Y dígame las peluqueras también Ay, amiga, las peluqueras son lo máximo Que la mano le huele a humo Que le huele a... A nicotina le huele a esa mano Pero mientras más le huele a nicotina Sí Pregúntale a Seba Que no es pretilita Yo creo que Sedal debería sacar un champú de nicotina Es verdad Amiguita, porque esas peluqueras Te dejan ese pelo lindo Y ese pelo hediondo a nicotina Pero tú dices Valió la pena Valió la pena A mí me encanta que se den Y de paso las peluqueras que son más desarregladas Son las más que te hacen... Claro, que te hacen una vaina rechísima Así son Pero bueno, así es la vida Viva, viva la gente que te hace el pelo Y me alegra que estés bien Te queda muy bonito tu tono de pelo Lo logramos Esto fue un proceso de una semana Pero creo que serviste coño con tu color Y ahora es otro color Yo la gente no me cree que yo me lo puse para arca y ya Yo me lo quería poner para arca Claro, amiga Sí, somos las estrellas Yo quería servir coño ese día Exacto, amiga Y ya serví el coño Por cierto, muchas gracias a nuestra amiga Eliza A nuestra amiga Nicole A nuestra amiga Gabriela Por dejar la tarpella A nuestra amiga Arlo A nuestra amiga Bella Dol Arlo Por hacernos el styling para arca Y también por hacerme el styling a mí Para el Boiler Room Que yo tuve la oportunidad de presentar la primera parte Del primer Boiler Room Que se hizo aquí en Venezuela Ese Estaba súper nerviosa Y nada, creo que fue un fin de semana súper loco Sí, la pasamos muy bien La pasamos muy bien Hablando de fin de semana súper loco Coño, ¿qué está pasando en la red social? ¿Qué está pasando en el mundo en general? No, ¿qué está pasando en el mundo entero? En general Hay un peo con la muchacha de la realeza Que no se sabe dónde está esa mujer ¿Dónde está esa mujer? Aparece Kay Búsquela, búsquela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiguita? Amiguita Amiguita, todo el mundo está hablando tuyo Por favor, ayúdanos Pequeñita, dime por qué Pequeñita aparece ya Ajá Nuestra amiguita no sabemos dónde está A día de hoy que estamos grabando ¿Tú qué opinas? Yo opino que a ese muchacho le pasó algo Yo espero que Kay esté bien Porque yo creo que Kay es de pinga Y si ella está haciendo algo de Gonger Amiga, síguelo haciendo Síguelo haciendo porque capaz se lo merece Así es No, pero yo te digo una cosa Coño Tú eres la realeza Se supone que tú tienes real Tú eres real Viene real Leza Y de real Ella es la más real Tú tienes plata que jode Tú tienes plata que jode Y eres súper real Claro Porque, coño ¿Por qué mandaste a editar una foto? Claro En paint Pero yo creo que Coño Yo creo que eso es a propósito Porque si tú eres de la realeza A ver Tú puedes pagarte el Photoshop Y el último que salió Y tú editas bien la vaina Entonces eso fue a propósito Lo que me hace pensar es que no tienen Quien les vea la foto Pusieron al CM a editarle la vaina Otra vez un CM haciendo lo que no debe Una empresa venezolana Una empresa venezolana es la realeza de Reino Unido Sí, coño Que ponen el mismo CM A montapost A diseñar A no sé qué El CM seguro era esa Kay Que salió caminando a cielo lejos Con una peluca No, pero lo que queríamos decir Es que yo creo que eso fue a propósito Porque como te vas a equivocar Y poner una foto mal editada Tú sí se supone que A menos que la hayan editado súper rápido Pero yo no me creo esa mente No, yo tampoco Tampoco tenías ¿Tuviste tres meses para Estuviste Estuviste tres meses Para editar la foto Y vas a montar esa vaina Y vas a montar esa vaina Que tiene muchos errores Amiguita Y ya yo hubiese hecho un live en Instagram Estoy viva Y ya Pero no sabemos Y hablando del live Que estamos haciendo lives en TikTok Este Para que ustedes nos vayan Y nos den florecitas Para que nos den florecitas Porque una hora de live Hice casi un dólar Amiga Bueno, pero antes de Qué bueno amiguita Un dólar Un dólar menos Que cueste el café Un dólar menos ahora Son dos dólares Otra hora de live Para un cafecito Aquí enfrente Aquí enfrente Este, bueno, nada Estamos felices de estar aquí En otro episodio Estamos en otro episodio Y a Cineser Qué emoción viene Y a Cineser se queda para siempre Si les gustó nuestro vlog Coméntenos aquí abajo Si ustedes quieren vernos O bloguear más Como más Porque nosotras saben Que queremos lograr Nuestro reality show Y si nadie nos produce Nosotras mismas Nos vamos a producir Pues porque tú eres una homofóbica Que no nos quieres producir Claro Para pensar Claro, para pensar Está bien, pero ese es tu problema Pero deja que nosotras Vamos a producir nuestra misma Nosotras Tu homofobia, tu problema Viene nuestro momento Más parejito Y Nicole Richie, amiga Pero no de enemigas Sino de No, no, no De la parte buena Ellas pelearon Sino de The iconic The simple life The simple life Y hay amiguita Amiguita Que se viene Que se viene Amiguita Te amo mucho Te amo mucho Te amo mucho Y hemos llorado mucho Yo sé que todavía No hemos empezado con el tema Pero ya va, escúchenlo Escuchen primero Hemos llorado mucho De la alegría O sea, de la felicidad Desde el fin de semana Y estamos muy agradecidos Y todo esto también Ha sido gracias a ustedes Pues Entonces Ustedes son una comunidad Súper linda Y los amamos mucho Y agradecemos que se sientan En un espacio seguro Porque como les hemos repetido antes Ustedes también son un espacio seguro Para nosotras, madres Entonces las amamos Les amamos a todes Gracias siempre por dejar En el episodio pasado Dejar un comentario Más bonito Comentarios bien bonitos Voy a poner varios aquí Que me encantaron Ok Y en este también comenten Comenten lo que ustedes opinen De lo que vamos a hablar A continuación Y también Que ya vamos a empezar a opinar Porque a mí Tú sabes que yo dije Ay, mejor no opinemos Queremos opinar De lo que está pasando En el país Primero que todo En el país ¿Qué está pasando Con el muchacho este Que come carne cruda? ¿Quién, yo? No, no, no Tú no El otro muchacho Que es carne de comida Ok De no humana Ajá ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amiga, te hace falta el gas Ah, por allá No hay gas Por allá No, amiga Pero no es eso Se la pasa en short también Ajá Que claro En short sin camis Y descalzo Claro ¿Qué es eso? Un nuevo apóstol de Jesús No, pero O sea, yo quiero saber Qué se cree esta persona Pero no me preocupa O sea, a mí el personaje Como él lo agarra Parasitos del piso Si tú andas descalzo Por la calle Bueno, de que Tiene que agarrar Porque habla bien Para pensar Claro Pero no Yo Este personaje Este personaje Que yo quiero creer Nosotras no tenemos Nada contra él No, yo sí No, yo la verdad No tengo Yo no tengo nada en contra Pero es como coño Está chingo Porque creo que cada quien Es libre obviamente De llevar la idea De la vida como quiere Y de hacer el contenido Que quiere Pero siento que Si ya llega un punto De que tú tienes que ser Responsable con el mensaje Que tú transmites Claro Y más si tú estás viendo Que tú tienes Una gran cantidad De seguidores Y tienes burda Influencia en niños Porque es rarísimo Hace un poco de niños Un poco de niños Que va a fútbol Amiguita, eso es como que Ajá No, o sea Es como que Dejan el sentido De que coño Los niños se identifican Contigo Ay, qué peligro Peligro Entonces Eso es como Ya tienes que tener cuidado Porque tú no sabes Si tú estás metiéndole Una idea A la gente Imagínate si la gente De verdad se pone A comer carne cruda Porque la carne cruda Que tú puedes comer Es premium Pero la que la otra gente Se pone a comprar Carne normal Amiga Carne normal Amiguita Y esa gente Para atrás Ajá Tú no vas a pagar Esa amiguita Tú no vas a pagar Esa amiguita Que la amiguita Es horrible Una se pone Horrorosa Con la amiguita Entonces Coño Hay que cuidarse Hay que cuidar Los discursos También me parece Un poco para atrás Que al tipo Le están dando Mucha, muchísima Darima Y es como Coño Vi un tweet Que me gustó Y lo voy a leer Porque yo voy a ser Esa persona Usted me va a decir Que yo envejecí Envejecí Y hice esto Y dije Coño, qué bolas El video Es un video De muchacho este Corriendo por una calle Y todo el mundo Detrás de él Persiguiendo un poco de niña Y el mensaje Dice esto El de ella Imagina que yo mañana Me deje depilar Ande en tetas Y sin zapatos Y cuando me vengas La regla Ande toda manchada Y chorreada Porque antes no había Toallas sanitarias Me van a dar una tarima O me van a decir Que soy una maldita loca Es lo mismo Es verdad Ahí te la dejo Es verdad Porque Ojo Nosotros sabemos que Esta figurita geométrica Tiene un poco De gente que lo sigue Como también Tiene mucha gente Que le lanza hate Para que la gente No diga Ay no Pero yo también Yo lo odio a él Entonces no todo el mundo Le da la bola ¿Sabes? Porque la gente Siempre va a salir A hacer un comentario Sí, claro Pero no es jodiarlo No, no Pero no es jodiarlo No es eso Entonces Es verdad que si fuera una mujer Tendría mucho hate Sí, tendría mucho más hate Horrible Y le dirían cosas horribles Entonces me parece Que la amiga acertada Con ese comentario Pero a este lo toman Como un jaja que risa Que igual está cool Que tenga su gente Pero siempre y cuando No le metas un desorden Alimentiza a las personas Amigo Amiguito, por favor Amiguito Ni una vaina loca Que hablando de eso Hablamos en el episodio pasado De los trastornos alimenticios Y esta personita Que está aquí Habla mucho De que comida Y satanís Y no sé qué Y a ti te ven niños Y es como Amiguita La comida no es su enemigo No, amiguita Entonces La comida cruda Sí La comida cruda Y las bacterias Los gérmenes Esos sí son tus enemigos Pero bueno Cada quien se lleva en la boca El pedazo de carne Que quiere El pedazo de carne Que quiere Amiguita Sí, pero bueno Con cuidadito Porque por ahí Da mucha amigiasis Y dolor de estómago Pendiente Exactamente Ajá, bueno Ya cerrado el tema Este De esta personita Ajá Este Ojo Queremos volver a repetir Nada en contra Simplemente No, no Nos parece Que cuando tú tienes Una Es loco Lo que está pasando Mediáticamente Alrededor de esta persona Porque es como que Todo el mundo Ay, bueno Vamos a entrevistarlo Como si Es como Iconic Claro Es Iconic Entrevistar a un jebo Que promueve esto Pero bueno ¿Quién soy yo para jugar? Yo vi una cosa ahí Que tampoco usa condón Ah, ok Entonces es como Cada quien Pero es como Cuidado con el mensaje Que tú transmitas A los niños Cuidado porque tú Te sigue puro niño Con gorra para atrás Que el otro peo Que está pasando ahorita Amiguita Marica, tremendo peo Nickelodeon 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 Dan Snyder Donde te vea Te voy a patear Ese De tu pep Israel Mutea todo esto Para que nos monetices Que sea puro peep Lo que dice mi amiga Mara Dan Snyder Que bueno Sabes que sale Este documental Una docu-serie De los niños Que fueron Maltratados En Nickelodeon Tipo que Drake y Josh Y las de Icarly Y toda esa gente Amanda Que tienen que ver O sea con estas denuncias Que le han hecho a Dan Snyder Que él es un Un guionista Y un actor Y también Es productor de televisión Que trabajó durante muchos años En Nickelodeon Y que este señor Siempre lo han seguido Acusaciones de que Mira tú estás haciendo Vainas raras Con los niños en el set Y de verdad Si están haciendo cosas raras Y lo más loco Que es como que No como que No se ha comprobado nada De que como que Mira de verdad Este hizo esto Pero hay tantas cosas Que alrededor de ese tipo Y tantas acusaciones Y tantas vainas raras Que tú estás viendo Que no hace falta No hace falta amigo Obviamente este bicho Es un freak Es un enfermo Y es como Amiguita por favor Entonces estábamos Queríamos hablar de eso Porque nos parece loco Que eso Tenga tantos años Pasando O sea Que pasó Y pasó durante mucho tiempo Y es como Sabes Ahorita Se está destapando Y es como ¿Dónde están los papás De esos niños? ¿Qué pasó con esos? Ahí sí no preguntan ¿Qué pasó con los papás De esos niños? ¿Dónde estaban los papás De esos niños? ¿Dónde estaban? Primero que todo Empezando por ahí Porque a mí O sea Yo te digo una cosa Mi mamá ve todo lo que yo hago Claro A esta edad que tengo Y a veces si salgo Mostrando un poquito de piel Me forma tremendo ¿Qué horas tienes tú? Y yo ya soy una mujer adulta Estos niñitos Desde pequeñitos Les están poniendo Unas prendas para pensar Les están mostrando Partes del cuerpo ¿Dónde estaban los papás y la mamá? Para darles contexto O sea Este problema De Nickelodeon Está como Envuelto con series De que si soy 101 Este Sammy Cat iCarly El Victorious Victorious Más que todo Que en Victorious Es como El que más para pensar Te da Porque o sea Se supone que son adolescentes Y Ariana Grande Que en ese momento Estaba chiquita Tiene como Unas escenas En las series Haciendo cosas Como muy doble sentido Y al final Es una niña ¿Sabes? Entonces que eso Eso haya sido Transmitido en cadena nacional O sea Cadena nacional Perdón A nivel A nivel mundial Porque Nosotras crecimos viendo eso Y una quería ser Una niña de Nickelodeon O de Disney Claro ¿Tú cuál querías ser tú? Yo quería tener Mi programa Tipo Drake y Josh Claro Bueno Yacine Isser Amiguita Pero si no es feo Gracias a Dios Amiga Y que en Aniqueta Me gustaba mucho A esos niños también A esos niños A todos esos niños Les hicieron cosas Y les hicieron pasar Por momentos demasiado horribles Y uno que estaba En su casa Viéndolo Porque Eso sí Si tú lo ves como un niño En la televisión En la televisión Tú no ves nada malo Porque tú no tienes mentalidad de loca Cuando tú eres un niño Pues tú estás ahí pendiente De ver cosas de niños Exacto Pero qué pasa Si el que lo ve Es un adulto Cuántos años Adultos Que pudieron ser unos Fucking psicópatas Acosadores Acosadores Abusadores No veían esa vaina Y hacían cosas con eso Claro Y eso me pone a mí Me pone un poco para atrás Me siento chimba Resulta que En todos estos programas De Nickelodeon Habían escenas Como muy explícitas De estos adolescentes Haciendo cosas Muy doble sentido O vainas de fetiches Porque este carajo Tiene como un fetiche Con los pies Y siempre salen estos niños Mostrando los pies Y tal Y cosas así raras Que le echan miel Entonces un adulto Tocándole el pie Y dice Ay está suave O sea Son cosas de cosas Que ustedes lo encuentran En internet Porque hay miles de videos A través de los años Que o sea Como que se ha hablado de esto Pero ahorita está explotando Porque ¿Qué pasa? Drake El de Drake y Josh Él no se llama Drake Bell Tiene otro nombre Pues el apellido Pero yo lo he oído Drake Bell Porque yo crecí Diciéndole Drake Bell Que ahorita es mexicano Drake Campano Él es Drake Campana Campanita Campanita Este niño Ha tenido peos antes Pero ahorita salió diciendo Que él fue una de las víctimas Porque tú sabes Que está este tipo Que se llama Brian Peck Que ustedes lo buscan en internet Y les va a salir la descripción Que casualmente trabajaba Trabajaba con Dan Snyder En Nike lo dio una amiguita Entonces Este tipo Lo metieron preso Hace un montón de años Por Acusaciones contra menores Pues ustedes ya saben Y resulta que Drake Salió hablando Diciendo Mira eso fue conmigo Eso fue conmigo Y nada más Lo metieron 16 meses En la carta Exacto O sea una tontería Y no O sea tú te enteras De la cantidad de gente Que estaba apoyando a este tipo Como que mandándole cartas Al jurado Además que Esos nombres están por ahí Tú estás por ahí Tú estás por ahí suelta A mí loca Apoyando a un Tipo que Bueno Este tipo de Como que Trabajaba con otra gente Que también Tenía cargos De De abusos Pues Entonces Nos parece loco Porque Es una persona Que tuvo tanto poder Y tanta cercanía A los niños Empezando por Amanda Vines Sí Amanda Vines Que no sé si ustedes vieron Veían el show de Amanda Pero yo sí crecí viendo El show de Amanda Cuando yo estaba Increíble actriz Amanda icónica Y comediante Súper icónica Y es comediante Amanda es una niña estrella Que Seguro vieron películas de ella Entonces Ella fue una de las víctimas Porque ella tuvo Como más contacto Con Dan Ya que Ella tenía este programa Que se llamaba El show de Amanda Y era como que Que fue con lo que explotó Nickelodeon Fue palo Nickelodeon Fue lo más arreche Amanda una niña súper estrella Pero pasaba mucho tiempo con Dan Y Como ella Ella se llevaba como un poco Para atrás con los papás Porque los papás también Eras como Más o menos como Britney Algo así como los papás de Britney Este Ella se refugió como en Dan Y bueno Dan es una persona Para atrás Claro Y Por eso es que esta niña crece Y Y sabes Pasa Como la pierde pues Nuestra amiguita La pierde Y con más razón Y con razón Porque esa niña la están explotando Desde pequeña Y la hacen pasar por todo esto Y yo me acuerdo que Los Los tabloides Y La La prensa Fue muy rudo con Amanda Cada vez que no sé Ella se metía en pedos que sí Por robar Bueno Por Por conducir Por sustancias Ilícitas y tal Porque Amanda Bains La pierde ya de grande La pierde de grande Porque como no Y se metió en pedos legales Y es como Yo me acuerdo en ese momento Y la gente como que Ay que loca tal Pero es como que Obviamente Amanda la va a perder Y tú Como tú Creo que hasta Ya tú empatizas con esa gente Ya tú entiendes Por todo lo que pasaron De que Fue una niña que Concha La están explotando Desde muy pequeña Pasa por toda esta cantidad De cosas que pasó con Dan Y obviamente su vida Se arruina Le dañas la vida a alguien Entonces Es burda y fuerte Arruinaste la vida De alguien pues Y es como coño Que chimbo Que mira todos los años Que han pasado Y los traumas No se van marico Los daños que te hacen No se van Entonces por eso Me parece tan chimbo Todo lo que pasa alrededor Porque al final son niños Y El hecho De que un adulto Este con un niño Trabajando Ya de por si Eso es un poco Raro Ya de por si Eso me parece raro Y que no haya representación De familiares Como que Me hace pensar Que es un complote Entre todo el mundo Sabes Que tú como padre Tú no puedes ser Que tú no sepas Que tu hijo Está haciendo esa vaina Claro Me entiendes Tú ves todo lo que hace tu hijo Y si no lo ves Tienes a alguien Que te va a decir Mira porque tu hijo Salió haciendo esto en televisión Alguien te vamos a comentar Y si Y porque nunca pasó Porque nunca Te molestaste Mami Los papás Son los primeros Que están metidos en ese papá Porque los papás Por la plata Porque toma Toma por debajito Tus cien mil millones de dólares Y no sé Eso es como Este episodio lo estamos haciendo No solo No para informarles Porque como leímos No, esta es nuestra opinión Esta es nuestra opinión Sobre este pego Que está prendido Ni que lo dio Y obviamente Es como que Lo que tú dices Yo sé que yo estoy Mi hijo está trabajando En la televisión Yo voy a estar pendiente De todo lo que hace ese niño Claro Es un niño Y tú te estás lucrando De tu hijo pequeño Que está ahí Se pariendo su infancia Por ti Para poder mantenerte a ti A toda tu familia A toda tu generación Porque eso es lo que hacen Con esos niños Entonces tú Obviamente monitoreas Y tú estás presente Y tú no vas a ver Que hay cosas doble sentido Que claro Nosotros cuando veíamos Estos programas Y veíamos eso Era como que Eran vainas raras Y ya Que raro Pero tú lo ves como un adulto Y tú ves esas cosas Tú lo vas a ver mal Nosotras estamos hablando Claro Hay gente que tiene Muchos fetiches En el mundo Súper raros Y que esto haya sido Como que una exposición A nivel internacional Imagínate la cantidad De locos que vio eso Y cuánta plata no se metían Porque claro Esto estaba en televisión Amiga eso es un negocio Asqueroso Eso es un negocio Amiga Eso es un negocio Y es como que Que bolas Que todo eso Y nadie nunca dijo Coño Que hace mi hijo Coño no me parece Claro Porque no protegen A sus hijos Ahí si no los protegen Ahí si no está de pinga Y bueno El papá de Drake Como que si Si se dio cuenta De que Brian Una vez estaba tocando A Drake Y este El sí empezó Por mapeo Y al final Como los papás De Drake No se llevaban bien Y la mamá Le echó la culpa A papá de Drake De que mira Él no está siendo Buen manager Separaron a Drake De su papá Lo separaron de su papá Y ¿Quién asumió la vaina? Le dijeron que No podía manejar Las finanzas de Drake Y ahora El cargo de manager Lo asumió Brian Que horrible Y ese fue un pedo Entonces a Drake Entonces a Drake También fue O sea Fue abusado Sí Y nada Este Él está hablando Sobre esas cosas Y yo siento que Obviamente hay muchos Muchos actores Que están dentro De esto Que fueron víctimas También Bueno entonces Está también Por ejemplo Está Alexa Nicolás Que ella Ella fue parte De Soy 101 Tú ya soy 101 La hermanita Britney Bueno el personaje De Alexa Era como Era una niña Que estás en la No sé Era una secundaria No sé qué era Pero era una carajita Y ella la ponían Como súper conti O sea La niña Era como que Mel Gaze Sabes Como todo lo que Los chicos querían Que ella era súper bonita Usaba falditas Y siempre quería Tener muchos novios Siempre Entonces como Tú lo ves en ese entonces Y era como que Ay mira Sí la amiguita La amiguita She's iconic Pero tú lo ves de grande Es como que Casi una niña Interpretándose papel Y de paso La forma en que Las vestían Las ponían Tras de baños cortos Faldas cortas Que este Obviamente Todo eso viene Por parte de los productores Y Dan tenía que ver Con eso Por ejemplo Jeannette Madcurdy Creo que se pronuncia Que ella es la de La de Carly Este Sam Sabes La rubia Sí que escribió el libro De que gracias a Dios Se le murió la mamá Se murió la mamá mía Dijo ella Quedó para atrás Ya salió con las cenizas aquí Sí Bien de pinga Deberíamos leer ese libro Sí Y aunque yo vi un video Que se trata Pero bueno Ella expone a la mamá De todos los abusos Que la mamá le hizo Y tal Y lo de Nickelodeon Y ella habla de Dan Y ella también cuenta Que Dan como que Siempre buscaba como tocarla Y tipo le hacía así Y después la masajeaba Ay horrible Entonces Eso Eso obviamente Es acoso Y es abuso Y tal Entonces Me parece loco Que este tipo No esté preso amiga Me parece loco Que exista O sea Libremente Pues no sé dónde está Y porque existe libremente Pero tú sabes Que hay mucha gente Apoyándolo Eso es lo que yo siento Yo siento que eso es tan grande Ay sí Sabes Que es como que si se cae Él se va a caer un gentío Sí Y como lo que pasó Con la lista de Epstein Pues que es como Hermanita Ahí estaba todo el mundo Claro Y aquí debe estar todo el mundo Imagínate No solo Nickelodeon Capaz las otras Las otras vainas De niños y vergas Que no han salido Que no sabemos Y que ellos Y sabes que este Dan Yo no sé Pero él está casado Él tiene una esposa Sí Esa señora Señora usted sabe Señora usted sabe Ay 25 años con él 25 años con él Y usted no se va a dar cuenta Que ese señor está haciendo Usted también es parte del problema Ojalá vaya a presa Vieja coño su madre Sabes que él sacó un video Como hablando de las vainas Del y que el odio Pero obviamente Súper preparado El entrevistador El entrevistador casi que mira Esta es la pregunta La pregunta se la daba Como que Y a que él sabía Sí bueno te cuento Parecía una exposición Claro obviamente Yo la vi Que la vimos hoy Y no Coño Es bien para atrás Es bien para atrás Contó muchas cosas De que hacían otros Pero él y que Ay no yo no hice nada Yo no tenía nada que ver Sí Dan Snyder salió Después de este pedo Primera vez en tantos años O sea Primera vez en Sí en tanto tiempo Que de las acusaciones y tal Que él sale a hablar Entonces este Él sale con esta entrevista Y él dijo Lo que es muy cierto Que o sea Todo lo que se mostraba En Nickelodeon Todas esas ideas Tenían que pasar por un filtro Y no solo era él Sino que eran Guionistas de ley Guionistas de aquí Gente de allá Productores Y como que coño Coño Toda esa gente Estaba más para atrás Eso era una red Eso era una red Y eso es niños víctimas Entonces Por ejemplo Ariana Grande Nunca hablaba nada Pero imagínate que Ariana Grande Una súper estrella Hable de eso Se prende ese peo Se prende ese peo Hermano Y recuerde que Las víctimas Tienen el derecho De callarse toda la vida Si quieren Porque esto es algo Que le ocurrió a ellos Personalmente Entonces No puedes obligarlo Sé que capaz hablándolo Se prende el peo Y tal Pero es como Esto es algo muy personal No puedes obligar a alguien Que cuente su historia Si no se siente Como contándolo Pero ya con lo que Toda la gente dice No hace falta más No hace falta más No hace falta más Para saber que el tipo Que el tipo Es un pervertido Que es un asqueroso Pedófilo Entonces había un programa Que esto no tenía que ver Con este tipo de cosas exactamente Pero había un programa También que Era como que A estos carajitos Los llevaban a hacer Unos retos Así como Super locos Eso que lo vi Que era que si Le echaban miel Y le exponían la vida A esos niños Y eso me tiene que ver Por ponerlos en peligro Porque los ponían Que si con gusanos encima Con un escorpión encima En la boca Y vainas así Y también por ejemplo Hubo uno Que lo llenaron de mantequilla Y de maní Y unos perros Lo empezaron a lamer Y yo me imagino Que el reto era Que él tenía que aguantar La risa Pero Imagínate la escena De un adolescente Lleno de mantequilla Y de maní Que un poco de perros Lo están lamiendo Y eso ahí Y es como que Eso es bien raro Eso es extraño Está como en short Creo yo O no sé Pero Imagínate ver eso Y tú dices Esta es de gente Que tiene fetiche Eso es de gente loca Que eso lo vimos hoy Y yo Y lo estábamos viendo juntos Y que cada vez Que pasaba algo Marico Pegamos un grito Porque era como que Cada vez que mostraban Una escena Es como que Marico Esto es demasiado fuerte ¿Cómo puede ser Que esta vaina Pudo salir en TV Y no pasaba nada Y todavía lo puedes conseguir En algunas vainas Exacto Es como coño Eso me hace pensar A mí Que es como que De verdad Qué peligro Porque siento que La gente que tiene Demasiado poder Siempre va a pasar Desapercibida Con estas cosas Porque es como O sea Ahorita es que Está explotando este pebe Este tipo tiene Toda la vida Haciendo esa mierda Exacto O sea Ahorita es que Está explotando el pebe Y con todo y eso De todo lo que ha salido El tipo sigue libre O sea Imagínate La poca justicia Que hay en el mundo Que es como ¿Qué coño? Y tengo entendido Que Brian Peck Él lo contrató Disney Disney después Y un poco Es gente Mandándole cartas Y que Ay Mamá le huevo Entonces esto Nos hace pensar Una teoría Que tenemos Nosotras Esta gente Estos actores Que salieron A defenderlo Y tal Esta gente Apoya Porque está Está metida En ese peor También tiene que ver O porque Saben cosas de ellos Que mira Si no me apoyas Lo digo O porque No sé Por medio de sus carreras Porque también Todos estos niños Callan Porque imagínate Amanecer a un adolescente Es muy fácil Lo que yo te digo Cuando eres un niño Cuando eres un niño Obviamente eres mucho Más vulnerable A la manipulación Porque te crees Todo lo que te dicen Los adultos Porque tú de niño Piensas que los adultos Tienen la razón en todo Eso es lo que tú ves Así ves tú A los adultos Imagínate un adulto Diciéndote que tiene Todo el poder de tu carrera Que va a estar hablando El niño Que va a estar diciendo Obviamente que tiene miedo Por ejemplo Drake decía Que él no sé Cómo contarle a la mamá Pues Exacto Entonces Que Drake también Tiene sus cuentos Drake tiene sus cuentos Que también Tiene sus cuentos Que él no es un O sea Drake no es un santo Pero sufrió este abuso Sufrió este abuso Que lo sacó Que lo sacó No es como que su historia Deja de valer No, no Deja de valer Pero coño Es una persona para pensar Tiene sus cuentos también Pero estamos hablando Que se escapó Exacto Y bueno Que eso lo dijo el chamo En el video Dije coño Es verdad que lo que está diciendo Que coño Que está bien que lo haya contado Pero Drake también Hizo sus cositas Claro Tú tienes tu peo ahí Y Él es para atrás Pero yo me acuerdo Que yo vi una teoría De que él hace años Se mueve a México Y empezó el español Como para limpiar su imagen Y que la gente dejó ese peo En Estados Unidos Y yo me voy a Latinoamérica Pero Pero bueno Coño Salió contando esto Que me parece súper chimbo Es fuerte Y es como Imagínate Él es uno de los que está contando Imagínate cuánta gente Falta por contar Cualquier cosas no pasaron Y él cuenta en una parte Que me pareció súper chimbo Que él entró a la corte Y de su lado había un gentío Del lado del tipo este Había un gentío De Brian Perk Había un gentío Que era gente que sí Súper poderosa Y del lado de Drake Nada más estaba su mamá Su papá Y su hermano Una huevona Qué chimbo Imagínate todo ese gentío Defendiendo a un abusador Porque hasta Josh Josh Kenawara Yo tenía un crush contigo Cuando yo veía Drake y Josh Y lo tengo ahorita Porque Pero Él está para atrás Él como que no apoya a Drake En ese peor Él como que Como a mí no me pasó Por eso te digo Es como que coño Me parece muy chimbo Porque no estamos hablando De algo que le pasó O sea, eran niños ¿Me entiendes? Eran niños Y yo no me imagino El nivel de De vaina horrible Que sintieron esos niños En ese momento Pero hasta ahorita Tú los ves A esos adultos O sea, ahorita Que están jodidos Pues, o sea Amanda Vines Hasta no hace mucho Tipo Cayó en En Decayó otra vez Como que tuvo una recaída Y pidió que por favor La llevaran al psiquiatra Y como no estaba soportándola Y es como coño Qué chimbo Que eso pasó hace muchos años Y todavía no O sea, tú no te Tú realmente te recuperas de eso Claro Es una vaina que me parece Muy, muy fuerte Amanda hace Hace muchos años Como en 2014 2013 Creo que yo No sé O 2011 Creo que fue Ella hizo unos tweets Diciendo Mira, Satan Snyder Tal, tal, tal Como tal Hazme tal cosa Y te quedas en Nickelodeon Como algo que decía él O tal O sea Ella Ella lo expuso Como que mira Si él es un abusador Mira, si tiene sus cosas Para atrás Y bueno Ella como que lo expuso Por ahí Y yo me acuerdo Que también Jeanette La Sam de iCarly Ella No recuerdo en qué año Fue esto Pero ella una vez Salió como Haciendo un video Como Amanda Vines Creo yo Como que peinada Como ella Maquillada como ella Diciendo O sea, obviamente Defendiéndola Como que sí, mira Es Dan que la volvió loca Pues Porque no es que la volvió loca Sino que obviamente Esta niña pasó por mucho Y era una niña Las papás como que no la apoyaban Tenían la tutela de ella Este Ella se trató de emancipar Pero no la dejaron Los papás le manejaban la plata Y Amanda La estaba perdiendo Pues, o sea Ella cayó obviamente En consumo de sustancias Ilícitas Y se metió en pedo Entonces Obviamente Los, como te digo Los tabloides Y la prensa la acosaban Y qué chingos Y antes no La prensa Ahorita no es lo que era La prensa antes La prensa antes Era horrorosa Misógina 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 Sobre todo Era contra las mujeres Siempre cosas muy chingas Siempre cosas muy horrorosas Ahorita que están medio recataditos Exacto Pero antes era Era que si la perdió La perdió Y se volvió loca Literalmente se volvió loca Se volvió loca Se volvió loca la muchacha Y es como coño de tu madre Y entonces Y tú O sea La gente lo veía en ese momento Y era como que Ay mira ella Que qué chimbo Y tal Se volvió loca Pero cómo no Cómo no va a estar Su salud mental tan deteriorada Cuando trabajas tipo Todos los días Te exponen a estos abusos Desde bebé Desde pequeña Y es como Obviamente Esto va a pasar Y que caigas en El consumo de estas sustancias No es algo O sea Es algo que No se puede juzgar No Porque Obviamente Eso podría pasar Y La persona necesita ayuda Pues Este No solo Es el caso de Amanda Bain Sino por ejemplo Las Holcens Las Holcens que no tienen nada que ver con Nickelodeon No no tienen nada que ver Pero esas niñas Son unas niñas que literalmente Trabajan desde Que son bebés de meses Amigas desde que son bebés de meses Que esas niñas Deben tener un peo De que se ven en el En la Que ellas lo comentaron Que ellas ven eso Y no se sienten para nada Conectadas a eso O sea Ellas sienten que esas no son ellas Ni siquiera Imagínate lo fuerte Las Holcens que las explotan Desde carajitas Porque esas niñas las explotaron Desde bebé Que hicieron Hicieron como No sé cuántas películas Como 12 películas Más las series No descansaron Todas esas niñas Trabajaron y trabajaron Hasta que llegaron los 18 Y dijeron Mira yo no quiero hacer más baile Yo no quiero hacer más baile Y la última película que hicieron Fue como en 2004 Las Holcens son súper icónicas Son muy arrechas Y o sea Obviamente han tenido problemas Con Con vicios también Con No obviamente Desordenes alimenticios Que creo que es el caso De De Mary Kate Que Ella O sea no comía Y entonces de paso Obviamente se le notaba El cambio En su cuerpo Y las revistas Como Ay está muy flaca Sí claro Ay miren Ajá Ajá Marico Es duro Y esa gente que no tiene ningún O sea que no tiene ningún soporte Porque esa es otra Porque qué puedes esperar tú A ver Si tú eres un niño Que yo estoy trabajando Y tú como madre Eres capaz de dejar tu carajito solo En un set Que te mandan para fuera del set Porque la mamá de ella La mandaban La mandaban fuera del set Para que las niñas no lloraran Y no pidieran a la mamá O sea esas niñas crecieron Sin mamá Y sin papá La mamá y el papá Eran gente que estaba en el set O sea imagínate lo fuerte que es eso Que tú soportes Una gente que no es tu familia Y lo más turbio es que por ejemplo Este Porque ellas hacían una serie Que se llamaba Full House Y el actor Que era el papá Este estúpido De ellas Una vez hizo A ver O sea Ellas eran dos Pero en la Mary Kay y Ashley Y en la serie Interpretaban a una sola Entonces ellas se turnaban Como para que Cuando una se cansaba Cuando una se cansaba La otra y tal Era por el que los niños No podían cumplir cierto tiempo Ciertas horas de trabajo En el set Y esas fueron unas leyes Que salieron Gracias a Dios Gracias a Dios Porque eso salió casi que con ellas Con ellas Pero antes Esos niños Más explotados Esos niños fumaban Desde los 12 años Maricos Sí Si fumaban De bolas que sí Que cigarro Entonces Entonces bueno Y tenían una muñeca Que las usaban como Cuando las niñas no estaban por ahí Y necesitaban como Que se viera en el fondo Usaban la muñeca Entonces este tipo El actor Que ahorita no me acuerdo Su nombre Pero va a aparecer aquí Que es el papá De ellas En la serie En la serie Entonces el papá De ella en la serie Que es Buck Saget Este el actor Que creo que él es comiante También no sé Es un lafo El bicho agarró A la muñeca Y empezó a hacer movimientos sexuales En la cama donde grababa Con las Olsen Como cosas sexuales Y este Las niñas Podían ver eso Y lo peor de todo Es que las niñas Lo estaban viendo Porque ellas estaban con la profesora Haciendo como una tarea Haciendo una tarea Y en el monitor El coño de su madre Asqueroso Este haciendo eso Entonces Con una muñeca Que ellas sabían Que usaban Para reemplazarla Y él O sea Lo más turbio O sea Es como Qué enfermo Él lo cuenta como En una entrevista Años después Ya de viejo O en un podcast No sé dónde fue Que le contó Y él lo cuenta Como que mira Sí chill Yo hice esto y tal Sí agarré Porque era como Una muñeca sexual Y no sé qué Entonces Hay amigas Que esa es otra No todos mis panas Se estaban riendo Y no tan solo eso Sino que A los comediantes Hace años Hacían chistes Sobre que la serie Estaba llena de PDF PDF Ah Que sacaron Tres PDFs de la calle Gracias a esa serie Ajá Y hay uno que está aquí No sé qué Entonces no Que si Ashley es la que traga Ay no sé Hubo un comediante Que hizo un chiste así De que como tú sabes Diferenciar a las niñas En el set Le preguntaba Bob Saget Porque una es la que traga Qué asco Y la gente Ay la gente Riniéndose en el fondo Que me provoca Me provoca repulsión Entonces coño Me preocupa demasiado Porque las cosas Ves lo loco Que puede ser Lo delicado que es Tener primero Niños O sea Tener niños Me parece una vaina Muy delicada Para cuando los tengas No los puedas proteger De todo esto Y además Pasen estas vainas Que es a nivel Mediático Porque esto lo sabe Todo el mundo Y ahorita este es el pedo Que está explotando ahorita Y ahora lo que viene hermano O sea ahorita Es lo que falta Porque esto no es nada Esto se destapó un poquito La olla Pero deben haber Cosas muy horribles Con esto Y O sea a día de hoy Sabemos lo que sabemos Porque hemos medio investigado Pero Me imagino que ya esta semana Van a empezar a salir Otras vainas Mucho más feas pues Exacto Y bueno Creo que la serie Apenas lleva dos episodios Si no me equivoco Y Como que el peor Ahorita está prendido Y me parece bien Que se prenda ese peor Porque Tiene que hacer justicia pues Porque O sea A que costo Tu le quitaste Le quitaste la infancia A tu hijo O la adolescencia De paso Estos Enfermos Les dañan las vidas Y es como A veces no terminan Ni siquiera con toda la plata Que hicieron Porque toda esa plata La manejaron los papás O ellos la gastaron De grandes Por ejemplo El caso de Amanda Vines Que ella hizo su fortuna Trabajando desde Bien chamita Y los papás gastaron plata Y ella gastó plata En tratamientos Comprando Comprando Que se joyería la gente Hizo algo muy icónico Que fue que agarró un taxi De Nueva York A Los Ángeles Amiguita Y ella se fue en taxi Amiguita Le dijo un bus expreso Ella dijo Yo no me voy a Ni me voy a comprar un carro Y se gastó No yo voy a agarrar un taxi Estoy ladillada Estoy fastidiada Muy icónica Amanda Vines Es muy real Creo que eres muy real Amiga Y creo que mereces Todo lo mejor Porque Y mereces justicia Amiguita Amanda Vines Mereces justicia Y O sea Todas las personas Que pasaron por ahí Este Merecen Coño Que haya justicia Porque te digo Que es feo Además Que era lo que habíamos hablado Que cuando tú Eres una persona Que eres la víctima Y te toca contarlo Es Es Como que Tú puedes Que pasaste por ahí Y sanaste un poco Pero si vuelves a abrir eso Esa puerta Es un montón de gente Que está opinando de eso ahorita Pues sabes Y es como que Todo el mundo está hablando de ti Lo que te hicieron Y eso debe sentirse ahorita En este momento horrible O sea Yo me imagino que Ariana Grande Debe estar ahorita Como que coño Que chimbo Debe estar chimba Pues no sé No sé el contexto No sé por qué no ha hablado No sé Este Tampoco se le puede obligar Que hable No claro Pero ella debe tener sus cuentos también Porque Ariana Grande Debe tener más cuentos Porque Ariana O sea Las escenas De los pies La sexualizaban mucho Demasiado Y coño Me parece muy triste todo Y más triste me parece Que eso era que si Nosotros de niños Disfrutando como niños Y seguro A unos adultos Que asco Que asco Y me pone muy triste Claro Y Que fuerte Porque hay cosas Que seguramente No pueden contar Abiertamente Porque Me imagino que Los pueden demandar Por información Porque eso es otra O sea Si ellos salen Esto puede implicar Como un problema legal Y hay muchas cosas Por las que Por las que se mantienen callados Me imagino que también Por No por temas de dinero Pero si no Por estos problemas Que pueden tener No es que esa gente Tiene mucho poder Esa gente Tiene mucho poder Es lo que había Había pasado con Epstein Que el tipo Llegó a la cárcel El día Como que fue Como fue Como las dos semanas El tipo Ay se mató Ay ups Y es como Ay tú Se mató O lo mataron Para pensar Porque tú tenías Un poco de cuento Y tenías un poco De contacto Tenían listas Marico De personas Que pasaban por ahí Imagínate Nada más Epstein Imagínate este otro lado Que además Trabajas con niños Directamente Que es Nickelodeon Y la otra gente Esta que también Como que le supo Culo Y contrataron a este pana Y lo apoyaron A Brian Perk A pesar de lo que Le hizo a Drake Y lo volvieron a poner A trabajar con niños Que en ese caso Creo que fue Él trabaja con los Sprouts Si que también Tiene una historia Con los de Los gemelos Ajá Que ellos tienen Una historia también Con él Con Brian Perk Como que coño Que bolas Que viene de esto Y lo tiraste Para este otro show Que es de niños también Coño Es como enfermizo Me parece raro Siento que O sea Mi teoría Que yo no No estoy ahí Obviamente Yo no sé nada de eso O sea Esa es una cosa Que está pasando Pero mi teoría Es que esto Es mucho más grande De lo que están mostrando Y que esto es una red Gigantesca Amiga Que es una red gigantesca Que está gente implicada Que no Que o sea Si llega a salir el nombre Mira El mundo se Ay ¿Qué pasó? Tremendo peo Tremendo peo Y o sea Pero lo que a mí Si no se me sale de la cabeza Es que Los padres No es que tengan El 100% de la culpa Pero tienes mucha responsabilidad Claro Yo sé que esto también Es un tema Que es que tu hijo Firma contratos Y capaz Hay NDAs NDAs Sí Hay cosas como que Él no puede hablar Y estos contratos Que me imagino También duran tiempo Y no sé O sea Creo que hay muchas cosas Pero Creo que los papás Tienen mucho que ver Con que a tu hijo Le pase esto Porque al final Tú eres responsable De tu hijo Y tú eres el tutor Quien lo tiene trabajando Él está trabajando Pero baja tu responsabilidad Claro Tú eres quien le maneja la plata Tú eres quien maneja Sus decisiones Si él decide hacer esto Si no Porque eso es así Claro Porque eres un niño Sigues siendo un niño Puedes hacer mucho dinero Pero eres un niño Siento que los papás Tienen a veces mucho que ver Como fue el caso de Jeanette Que la mamá en Aguara La mamá la puso a hacer cosas Muy para atrás Y ella lo cuenta Es como con razón Que bueno que se murió esa vieja Exacto Tenemos dos versiones Que tenemos a la mamá de Jeanette Que ella cuenta Que la mamá fue una rata Horrible, espantosa Que no dudo que sea así Marico Porque todo lo que contó Lo que vi Me dejó loca Y me da hasta miedo Leer el libro Porque es como que coño A mí las historias así Me ponen muy como Muy chima Muy triste Porque es como muy fuerte Para mí No me gusta mucho Como leer de esas cosas Me da como Me frustra Me pone como Me molesta mucho Tenemos la versión de Jeanette Que ella cuenta Lo de la mamá Y tenemos a Drake Que la mamá no sabía Y que a Drake le contó Y como que paró la vaina Pero la mamá no se dio cuenta Y lo dejaba dormir Con este tipo Que es el manager Que era Brian Perk Y es como que Marico Que chimbo Todo lo que pasó Este pana Y obviamente No quería hablar Por lo que te había dicho Los cimientos de una persona O sea Tú creces Pero tú eres un reflejo De lo que fue tu niñez Hasta que tú creces Vas a terapia Y como que intentas Como que Sanar esos traumas Que tienes de niños Que te van a A perseguir O van a interferir En tus relaciones Interpersonales Para siempre Hasta que tú No te hagas cargo Tú vas a tener eso Y esta gente Es como que Marico Eran niños Y les pasó esto Eran bebés Eran niños Que Como tú les pides A ellos Que sean cuerdos Como tú les pides A ellos Que bolas Que tú te drogabas O como tú les dices Que coño Que bolas tienes Tu coño Para juzgar a una persona Que pasó por esas cosas Tan fuerte Es para atrás Es bien Insensible Y es bien triste Las Olsen Que pasaron por desórdenes Por adicciones Por tal Por peos Y es como La gente Que bolas como Estamos hablando Que loco Lo desechables Que son Las celebridades Porque Estos artistas Que son arrechísimos Que los aman En masas Como las Olsen Que O sea Había merch De ellas Películas de ellas Todo de las Olsen Había demasiado En los 2000 Pero los Y2K Los primeros Y2K Que sí Los 2000-2004 Por ahí Como el Lindsay Lohan En esa época Tal Las Olsen Ellas Íconos Y después crecen Entonces O sea Tanta gente Que las amaba En masas Que las amaba Y empezaban Las quema Porque ah No es muy flaca Y tal O que fea está O Ay mira Está fumando Ay mira Está haciendo tal cosa Entonces Obviamente O sea Son personas Que están marcadas Desde la niñez Que las están Explotando Y que Que feo Que Lo desechable Es que suelen ser Como que Las amaban Y ahora las juzgan Eso es porque Realmente Tú no amas A la celebridad Tú tienes Tú la idealizas Y cuando esa celebridad Deja de ser Lo que tú Lo que tú Pensaste que era Empiezan a echarle hate Empiezan a no Que tú no eres Lo que yo pensaba Porque te idealiza Eso es lo que pasa Con las celebridades Y es muy triste Porque de verdad Que yo O sea No me puedo imaginar Sentirte amada Por un montón de gente Y de repente Abrir un periódico Y ver Ir a la calle Y ver y tal Y meterte en vainas En internet Y ver que solo hablan De tu cuerpo O de cómo te ves O de por qué haces esto Y por qué haces aquello Lo único que hacen Es juzgarte Coño Es para Es bien difícil De ser bien Es una presión muy fuerte Es una presión fuerte fuerte Imagínate sentir eso Desde la adolescencia O desde antes Desde la niñez Y también que tú Muchos de estos niños Son los que mantienen A las familias Entonces imagínate La presión de que No puedo perder mi trabajo Me va a afectar mi carrera Estoy empezando Me da miedo esto Me amenazó este tipo No puedo decir nada Entonces Si pierdo el trabajo No puedo mantener a mi familia Mis papás se molestan No sé qué Y por eso te digo O sea Yo no estoy diciendo Yo sé que Hay padres que capaz Nunca se enteraron de esto Porque Sí, esa gente sabe Sabe hacer sus cosas No lo sé No lo sé Pero No sé si se enteraron O no se enteraron Pero es como que Es raro Que ya tú manejes Las finanzas de tu hijo Y manejes Las decisiones que toma Y Lo dejes en espacios Con este tipo de gente Que tú sabes Lo que se maneja ahí Entonces Está para pensar Está muy para reflexionar Para la reflexión Este tema Lo vamos a dejar hasta aquí Porque Nosotras vamos a Patreon Hablar de la presión Que sentimos nosotras Con nuestro trabajo Con nuestro trabajo Que nunca hemos hablado Que nunca hemos hablado De eso Que son cosas personales Pero este tema Lo queríamos tocar Porque es como que Siempre hablamos de Siempre estamos hablando De que Que bolas Que siempre está La gente siempre está hablando Que bolas Que protejan a los niños Protejan a los niños Y es como que Protejan a los niños Y ahorita yo no veo A nadie diciendo nada A nadie de esa gente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahorita Que el tipo dijo Se la tiran Ahorita se la tiran De súper derecho Pero antes Le mandaban carta A Brian Perk Te amo Brian Perk ¿Dónde está tu actor? Sal a decir Que tú fuiste Para ver No eres capaz Porque hay actores Que salieron a defender A Brian Y le pidieron Como que concha Le no hizo nada malo Él se equivocó No, no, no Y el otro Y que no seguro Lo, lo ¿Cómo qué? Que ese es Ay, me provoca Vomitarme Lo que pasó con Drake Fue que Brian Llegó a ser como Manager de Drake Y Drake se quedaba En su casa Se va a dormir En el sofá Algo así Y un día Drake Se despierta Y este tipo Lo está como tocando Entonces Drake Se asusta Y no sabe qué hacer Y este tipo le dice Ay, perdón Que no era mi intención Que no sé qué me pasó Entonces Obviamente eres un abusador Y este Cuando esto sale a la luz Y este tipo va preso Hubo actores Actrices Gente así Diciendo Amigos de él Como que colegas de él Como que No, mira Eso no es culpa de él Capaz fue Drake Que lo andaba seduciendo Un niño Un niño Ay, amigo Por favor Coño, por favor Entonces por eso Te hace pensar Esta gente O tiene que ver también Claro, esta gente Está todo Marico, hay tanta gente metida Que es como Es horrible Que es como una red Demasiado grande Y es como Si se cae uno Se cae en todo Y de paso tú Es como loco Porque esta gente Hizo esto Y eso se queda olvidado Hasta que explota el peo Obviamente Y imagínate Toda la gente Que está implicada Porque este peo Marico, esto de Este tipo de Einstein Tiene rato dándose Tiene rato hablando de esto Rato de la vaina de fetiches Rato saliendo los videos De Ariana Grande Cuando hacía victorios Todo esto tiene rato dándose Exacto Qué bolas que mira Todo el tiempo que lleva Todo el tiempo Que este tipo Ha estado libre Haciendo las cochinadas Que él y todo su equipo Que estaba trabajando Con él en ese momento Que todos Todos tienen acusaciones Es como Cuánto tiempo Tuviste la libertad Para hacer todo esto Y hasta ahorita Todavía estás libre Claro Es como Coño, amiga Yo no tengo fe A veces en la humanidad No Y me da miedo Me da miedo el mundo Me da mucho miedo Porque es como que Yo de verdad quisiera Tener un bebé en esta situación No lo sabemos No lo sabemos Me da miedo ¿Sabes? Es como Coño Qué bolas que no puedes Proteger de todo A lo que sea Que O sea Esta vaina le puede pasar A cualquier A cualquier persona Y no importa Qué nivel de fama tengas Ahí estás, marico Mira Mientras más famoso Capaz más vulnerable A todas estas situaciones Siendo un niño Coño, para pensar Claro, porque Como lo estábamos diciendo Esto es una red O sea, hay mucha gente implicada Mucha gente con mucho poder Mucha gente que mueve masas Mucha gente que te puede callar ¿No? De alguna u otra forma Claro Como a Jeanette Que cuando ella salió De Nickelodeon Ayer que le estaban ofreciendo 300 mil dólares No joda, chica Para que se quedara callada Y ella dijo No, chica Que te pasa Yo voy a echar mi cuenta Y ella tiene un podcast Y todo Sacó el libro Me parece rechísima Y Qué cool que Ella tuvo que esperar Que la mamá se muriera Para ser libre Está bien Pero bueno, esas cosas pasan Está bien que haya sacado su libro Está bien que ella esté Porque hay gente que dice Ay, porque hay gente Que ni siquiera leyó el libro Ay, ¿cómo te vas a alegrar Que se me la tomó? Tú cállate la boca Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Tú te callas la boca Entonces, nada Este Esto es un problema Que hasta el día de hoy Que hoy es jueves Y estamos grabando Sí Esto se está desarrollando Pues están saliendo los episodios Y bueno, esto obviamente Es un peo que va para más Hay mucho peor Aprendido Qué opinan ustedes De este tema Qué opinan ustedes Pues como que sí ¿Cuál es su teoría con esto? ¿Cuál es su teoría? Que los papás están implicados Que hay una red masiva ¿Qué piensan ustedes honestamente? Porque es como que Esto es un tema Que sí se tiene que hablar Constantemente No hay que dejarlo pasar Por debajo de la mesa Y yo sé que todo el mundo Está hablando de esto Pero no puede ser un tema De que se hable una semana Y se muera Como siempre Porque un montón de gente Paga para que se calla Que probablemente pase Pero nosotros vamos a estar aquí Investigando Investigando todo Bueno, queremos volver a aclarar Como saben Este Esto es un episodio Para dar nuestra opinión Sobre el tema No tanto para informarles Sobre el tema Bueno, les informamos algunas cosas Pero igual aquí abajo Les dejamos Este, varios Videos que nosotros vimos Antes de hacer este video Como para que Si se quieren informar más Claro Pues aquí los pueden encontrar abajo Para que sea más fácil Porque este tema está Está denso Está denso Y está bien interesante Y está como guau Porque tú creciste Viendo a esa gente Tú creciste queriendo ser esa gente Y tú no sabías Que esa gente estaba pasando Tanta roncha Qué chimbo, marico Y me parece muy mal Porque eso sigue pasando Pues obviamente Eso sigue pasando Eso sigue sucediendo Y no solo en el mundo de la televisión Sino en la música En la industria musical En todos lados En del arte De todo De todo De todo lo que tú te imagines Bueno, ahí pasa entonces Y bueno, nuestro consejo A ustedes Como personas que nos ven Si son niños, adolescentes Adultos No confíen en la gente No Muy fácil Y no es porque Ay, hay que desconfiar De todo el mundo No, no, no No es que hay que desconfiar De todo el mundo Pero hay que cuidarse Y al final La única persona Que se tiene uno Para cuidarse Es uno mismo Porque ahí está Estos niñitos Ni los papás tenían Coño, para atrás Para atrás Entonces Confíen en su intuición Y siempre que se sientan Vulnerables Pidan ayuda Pidan ayuda No están soles Recuerden que Es como que Están aquí Y pueden pedir ayuda Siempre pueden pedir ayuda Y no importa Qué nivel de manipulaciones tengan Qué nivel de cosas Te puedan decir Tu vida es valiosa Y tú puedes salir De esa situación Así que vamos A hablar Sí, hay veces que O sea No están solos No Porque hay veces Que piensan que están muy solos Pero no No están solos Y hay gente que sí Los va a escuchar Y bueno O sea, es súper denso No, este tema es muy denso Nosotros vimos muchos videos Antes de hablarlo Porque Queremos como saber Bien los detalles Y de verdad Es algo que te drena Es súper denso Porque te enteras De cosas que Cosas que ya sabías Y cosas que no Y videos que en Aguara Que era como que Tú vuelves a ver otra vez Y tú dices Ay, Dios mío Qué horror Que hace Ariana Grande Con 15 años Haciéndole así como A una A una papa Una fruta y como que Dame tu jugo Amigo Amigo Amigo, de verdad Tú pusiste eso Y tú sabías Lo que estabas haciendo Coño de Peppa Sabes que estas escenas así No era que salían Directamente como En la TV Sino que salían En la página web Ajá, peor aún ¿Quién coño de una página web Un niño de 5 años? Para pensar No, amiguitos niños Está haciendo otra cosa Para pensar Pero bueno Entonces Nada, nos vemos en Patreon Nos vemos en Patreon Recuerden que tenemos Gira Internacional Madres Nos vemos en Bogotá El 5 de mayo Nos vemos en Santiago de Chile El 8 de mayo En Buenos Aires El 11 de mayo En Madrid España El 24 de mayo El 25 de mayo Barcelona es el 24 Y Madrid es el 25 El 25 de mayo Y bueno, es todo un mes de viaje Ay, amiga, se lo dejo grabar Y bueno, Madres Es todo un mes de viaje Así que nada Nos vemos la próxima Miren, comenten Sus teorías Porque nosotros leemos Nosotros leemos y comentamos Yo sé que a veces Le responde solo la cuenta De Yassine Acer Pero Yassine Acer Somos las tres No solo las M Sino Neyser Y Carla Y Yassine Entonces Estamos constantemente Leyendo sus comentarios Hasta que comenten Y digan Ay, mira, yo opino de esto Y si les gustó Si les gustó este episodio De nosotras opinando Sobre estos temas Bueno, podemos seguir Opinando de otras cosas Podemos seguir opinando De otras cosas Los amamos Si quieren el de Kay Middleton Ustedes nos dicen Pero no sabemos Si de aquí a allá Ya la mujer apareció Es verdad Ojalá haya aparecido Ojalá porque me preocupa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces nada Nos vemos en Patreon Los amamos Adiós